Se ha planteado un incidente con relación a la nulidad de la resolución de aprehensión y a la prevención. Sin embargo, el juez ha compulsado los fundamentos de todas las partes y lo ha declarado infundado. El juez Martín Camacho dictó detención preventiva a Palma Sola para Luz Marina Solís por el caso Cotas en Cuotas. En audiencia ella ha hecho uso de su derecho a guardar el silencio. Sin embargo, en sede fiscal ella ha prestado su declaración informativa, ha establecido la posición que aparentemente ella tomaba en la empresa. Sin embargo, el Ministerio Público tiene indicios materiales los cuales han sido expuestos y han establecido la teoría del Ministerio Público y la misma ha sido valorada. Hasta la fecha son 14 personas con detención preventiva y 8 con orden de aprehensión que fueron libradas. Entonces la Policía Boliviana está trabajando en la búsqueda de los mismos. Sin embargo, el Ministerio Público no ha parado las investigaciones y está llevando a las acciones para la declaratoria de rebeldía de estas personas, tal vez que son renuentes al sometimiento a la justicia. Y bueno, la investigación prosigue.